Sergio Rodríguez cubre, el balón se quita la presión, acompaña para Hernández, Matarrita, disparo, gol, 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 gol. En el centro sigue Morán, ve la carrera de Benbow, Benbow el área, llega Benbow, gol, 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 gol Craychel continúa, saca la marca Craychel más, Craychel para Diego Campos, Campos con el centro Cañó todo 1 Juanes ahora para Randy Randy Taylor se aproxima el área remate que valor Juanes Rucón